¡Suscríbete al canal! 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 Una. ¿Con eso alcanza? Sí, 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 creo que sí. Creo que sí. Un chequeo anual está bien. ¿Qué diría cuáles son los estudios que se recomiendan hacer para que nuestra salud ginecológica esté bien? Olcoscopía, PAP, mamografía, un chequeo completo. Dos veces. Dos veces. ¿Por qué no haces la consulta? Porque creo que es más o menos lo que hay que, las veces que hay que consultar por años. ¿Estás bien rigurosa o sos de las que se dejan estar? Porque por ahí se me pasa unos meses a veces, pero no, trato, trato de cada seis meses hacer un control. Ahora voy, justamente. ¿Qué estás haciendo ginecológica? Todos los años me hago lo de rutina, los estudios. Sí, 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 yo la subo a mi mamá. ¿En serio? ¿La señora también ginecológica? También. Se tiene que hacer un estudio anual, pasando los 50 años, de PAPA Nicolau, colpocía, después de mamografía y ecografía. Casualmente hoy vengo del médico de esto. Y tres veces al año. ¿Qué estudios son los que se realizan? ¿Qué es para hacer, papá, con Nicolau? ¿Sabe cuáles son todos los estudios ginecológicos que una mujer tiene que hacerse? Claro. ¿Los riesgos que uno corre cuando no va al ginecólogo también lo sabe? Claro, es que ese puede tener cáncer. Muy bien. Bueno, pues, por estar informados, después tenemos una segunda parte de la gente. Claro, pero lo importante es que una ginecóloga, una obstetra, les va a explicar realmente cada cuánto, cómo pueden hacer para prevenir para una enfermedad. Así que quédense, si les interesa el tema, quédense, que en un rato una ginecóloga les va a explicar todo, todo lo que tienen que saber. Bueno, hay algo que ayer hablamos, que fue, en realidad, ¿qué es lo que motivó todo ese tema? Que es que la Corte Suprema había dictado un fallo que no se podía vender. No se podía vender, bueno, no se podía comprar directamente, pero no se podía vender una pastilla porque ellos consideraban que era abortivo. Es una pastilla que se llama Inidia. En realidad, como contaba la doctora Alesteve, este tipo de medicamento, hace cinco años que está a la venta, recién ahora tomaron ese fallo de prohibirte que lo puedas comprar. Y no solo eso, sino que fíjate qué reflejos que tienen. La pastilla no es una mamá. O sea que el fallo que dictaron no sirve para nada, porque la pastilla cambió de nombre hace un año. O sea que la pastilla se puede seguir vendiendo hasta que rápidamente, salgo un nuevo fallo, que diga que vos no podés comprar un medicamento que vos, por determinado motivo, querés elegir. Así que, bueno, una más de nuestros amigos. Señores y señores, ¡cambiamos el tema! ¡Vamos, vamos! ¡A la pelupe! ¡Vamos, hay que cortarse! Enrique, ¿cómo está tu relación con tu padre? Estoy muy bien, estoy muy bien con la relación con mi padre. Con Julio, ¿todo bien? Con Julio, muy bien, aunque es muy grande. Él conoció el mar muerto cuando recién estaba enfermo. Calcula que tiene 90 años. Disculpa, disculpa, me agarran como unas cosas. Ahora sí, sigue. Si te agarran los ataques de pines, ¿con qué te agarran? No, 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 es como un ataque así de medio, porque, bueno, mis fueras locales necesitan relajarse también. Mirate al espejo, mirate a lo que te gusta cómo quedan. ¡Estoy precioso! Yo canto, yo canto, yo canto, yo canto. para Fátima y con el público 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 y con el público y con el público y con el público Fátima y con el público 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 con el público y con el público no podíamos y con el público 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 porque el público y con el público y con el público y con el público porque el público y con 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 el público depende 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 y con el público 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 con el público y 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 con el público con el público y 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 con el público ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video